Música Callejones son testigos de toda la trayectoria Improvisan en la plaza y así comenzó la historia 13 años que respaldan las pandillas y los barrios El dominio lo tenemos de todos los escenarios Dependencia lo que hacemos la graba con el IJ Hoy seguimos en lo mismo dominando eso es de ley Somos viejas, somos nuevas, crema y nata, rap espeso Chuma Torres en el micro, hoy estamos de regreso Pa' que digan, pa' que tiren, porque aquí no hay competencia Estructura, buena base, sólida, gran experiencia Criterios insensatos, murmura la sociedad Gente que no cree en sí misma o pida, les gusta hablar Pero ven el esfuerzo, ven el entendimiento Les sorprende la gente cuando ven el crecimiento Es difícil avanzar, es difícil caminar En el camino que recto, correcto Cuando comencen esto, los matas en el mapa La hermandad sigue creciendo Los años corren rápido, aprovecho lo que he hecho Mantengo la firmeza cuidando los sentimientos No me creo demasiado, solo expongo lo que tengo Una mente sin gestiones, un sendero sin destino Comprender tu posición, es lo que pule un objetivo No espero que dure, su gobierno te llure Para tomar el control, haciéndome autodidacta Piden que le structure, para que no afigure Yo me preparo y sueto las líneas más exactas La emoción que quemaré es siempre indiferente Pensa tomar el control, te hace sentirte más gente Con conciso y directo, otro concepto correcto Como sentir desidiaje en algo que ni te detecto Es clasismo puro, un obelisco a cada rol Si me comprendes de momento, se descarta la opinión Una dicotonía si muevo tus hilachos Aunque hay fracaso, me tomo por satisfecho La teoría no te reembolsa, apapacho Si el empoderamiento no genera provecho De alcohólico, de alfarero Sobrio, ebrio, los problemas los abrevio Observo que comparten el Grammy, pero no el premio Soy mío ciego, sigue simbolismos, modinos Olvidando de ser sí mismos Hojas de otoño cubriendo el invierno Tus recuerdos cubriendo mi cuaderno Como Chernobyl, cerdo vil Añorando con poder dormir en la capilla Sixteen Nah, retenedor reyuno entera el recuerdo Que guarda el recuerdo en mi retina Olvidando la rutina Sin apuros ni encargos, me basta con los que traigo Vengo briago, voy por un sorbo Podré caer gordo, pero nunca como estorbo Ando atrás solo el olvido y el logro Plantando el surco, surcando el cielo Deseando tener la biblioteca de salinazo Vas con celos, vas con tus celos Sobre mis manos tu pelo Las tantas y tantas y ya ni sé qué hora son No me importa tener todo, ni mucho menos la razón La tortuga camina lento porque trae caparazón Que a su peligro y tu tierra se me cruzan los sentidos Figuras en los cánones se llaman objetivos Palpadeo en el instante de un efecto mariposa Antibiótico a la suerte mientras escuchaba moza Tarte sobre el líquido de un componente químico Conversa mi otro yo con la cara del penito Me ves en este triángulo, portenta la corona No me sabía, salve así pa' la estructura de mi nota Y como en Siberia esta luz a ras de frío Mensajes a la masa como al cabro de Virgilio Litronas en la mano por la espada del templario Corriendo tras el hilo de un desorden literario Pura crema sucia, no me pidas la receta Escondo la libreta mientras bailan calaveras Me dabas otro punto, yo despunto mis ideas Astrofísica, presencia, te incomoda mi certeza No vine a dar mensajes, no soy un mensajero Disfruta el lenguaje ilegal de los pioneros Ilegal me dice hay que matar a esos raperos No mates al títere, mata al titiritero Vine a cortarte las manos y es una enseñanza En el balance universal no hay que jugar con la balanza Trucos naturales todas las piras enlazan Yo el que te embalsama y para castigarte castra Me río en tu puta cara nada más porque estás muerto Me dije al espejo y la verdad yo creo que es cierto Tenemos menos dudas que lenguajes descubiertos Cuando ya no haya dudas habrá más descubrimientos Pide recursos, que los mazas han llegado Y regresan con más trucos, sonando pesado No es culpa tuya pero la hora ha llegado De enfrentarte a lo real y dejarte lo imaginario Disparos lanzamos, nunca descansamos Hasta despertamos con bases y platos ¿Te suena? Te dije que no me iba Siempre estuve manteniendo el objetivo en esta mira Mira, demasiada paramaya Mejor vamos al grano y evitemos varias cuadras No soy el mismo con el tiempo Y el tiempo es igual Solo mueres, lo siento Ajá, solo mueres, lo siento Dominante en la parte del arte Aparte en deporte flamante Franco y parlante en debate Letras de paz y combate Ante falsante es cagante Aguante pegamos sin guante Vendemos kilanes, el silencio es el precio remate Sigo haciéndolo por mí, como de principiante Nunca me vendí, yo estoy lejos del primate Ando con los míos, el hip-hop es nuestro escape Lejos de la zona de gente muy importante Que dense sus diamantes, presuman sus amantes Conviencen el vacío de sus mentes ignorantes Yo sigo pa' adelante sin pensar en contrincantes A parte de los mejores los traigo de acompañantes Seguro de entre vosotros se cree sabio en este siglo Soy el conducto de los versos en antiguo Apologista y ministro en la duela Todos los necios con mil letras se tropiezan No es la primera, ya con estas son incontables Cada palabra interpretada doy el pase Como los yankees jugador en cada base Volé la banda de un corón, se me fue el aire Soy un adicto al escribir, dame la pluma Cada sonido es el papel de mi profusa Interesante, seré claro, no confunda El Dr. Dozer me contó sobre un tal Dumas Respondo al llamado para el condemonio Listo para el dominio de esta legión de demonios Resucito cual Fénix en medio del velatorio Haciendo sonar la primera trompeta como un recordatorio El mismo amor al follo, acá afuera a los pussies Aquí somos una gang más fina que el Gucci Las placas lectónicas abren la puerta al Ferluji Dejando la enciclopedia en cenizas como Biancucci Si me ves en la City Man, sabes que llevo el rapé Cascos y penas a más de ocho millas como Eminem Las mejores plumas se juntaron esta vez Pa' dejar en la historia una nueva versión del Códice Cierralo, muévelo, búscalo, imagínalo El lugar donde se quedó Referencia inmortal, perro etíndalo Vuelve pronto al asedio Vuelve y regresa en el tiempo Cuatro años de perderme y buscar el regreso Me he perdido y he encontrado puro estiércol Vienen y me hablan del perfecto Divagan del estilo y no tienen en concreto Mira la luna, que esta es creciente Te daré lo inverso, el amanecer más fluorescente Seguido el alador que es más omnisciente Regresa, tu estilo ha sido un break, man Soy el despertar de todo un complicado como el solo Mi currículum vitae Una fiera, el escritor, instituciones del freestyle Aquí solo los mejores, no es una colabo típica Concentra su energía en esta genkida malírica Contento mis acciones bajo el símbolo del master Campo de acción infinito como el capital subasa Dígame qué se pasa para ser menos mi letra Si los reales del rancho demuestran que me respeta Juegan la ruleta rosa y con la carga completa Estos perros maltrato, ya me andan buscando penta Lo que diga no afecta, sigo el curso natural Con dudas existenciales, esto es interestelar Cerrando este discurso nos plantamos en tu memory Reclutando demonios en el nombre de Rios Gremory